Así se va a ir a la punta del rey. Eh, tercos. Crucimos los Tarlocos. Ni siquiera te esperaron, culo. No mamás, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? ¿Por andarle pegándole la mamada, jugándole al malandrito? Ya le c***aste la vida a toda tu familia. No quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo por mi raza. Bueno, con todo gusto, carnalito. ¿De dónde nos llamas? De acá, en Nueva York. Caray, qué internationals. Esa apaga la canción, ve. Vamos a bailar. Sixteen. How old are you? Seventeen. ¿Tienes otro lugar donde ir? I go a bailar. ¿Es there any way that I can take your photograph just like that? Hey, he doesn't speak English. No son todos y seis, eh. No. No, no. No. Gracias.